buenas tardes hoy vamos a ver cómo encender un led utilizando un pulsador y arduin para ello vamos a ver algo nuevo que es cómo utilizar las entradas digitales o input ya que en las otras clases vimos cómo utilizar las salidas o output dentro de la función setup hoy vamos a ver para colocar la función input a través de la input mode número de pin y que puede ser input o hoy vamos a colocarlo como dentro del setup y pin los componentes que vamos a hacer son varios cables de conexión un protocolo placa de prototipos un arduino 1 r3 la visión 3 un dios led una resistencia de 10 kilómetros para polarizar al pulsador un pulsador una resistencia 220 años para polarizar aquí tenemos los vídeos el primer elemento más importante que vamos a utilizar como si fuera un sensor para la entrada es el pulsador como se manejan valores digitales que son 0 y 1 para nuestro caso 0 de 0 voltios y 1 de 5 4 entonces un pulsador no es nada más que láminas de metal que están separadas y uno en el centro que también está separado cuando se pulsa eso que están originalmente en un estado abierto se convierte en un estado cerrado cuando se convierte en un estado cerrado conduce la energía eléctrica a partir de un extremo hasta el otro entonces conduce y eso nos permite encender o apagar dispositivo es decir que lo que vamos a hacer es inyectar un 1 o un 0 dentro del arduino de tal forma que podamos tener los dos valores prendidos y apagados y lo que vamos a hacer es prender y apagar esos valores según esos valores de entrada que tenemos para ellos tenemos que darnos cuenta que el pulsador tiene generalmente viene de cuatro patados de dos partes la que viene de dos partes directamente es de esta forma y la que tiene de cuatro patas es de esta forma la que tiene de dos patas este extremos es de esta forma este extremo está conectado y este otro extremo está conectado pero hay una separación entre el punto central que está acá y es de esta forma si vemos el perfil entonces nos permite prender y apagar o colocar 0 voltios o 5 voltios a cualquiera de las entradas digitales del arduino que solamente maneja valores high o low prendido o apagado, falso o verdadero los pulsadores comerciales lo van a encontrar normalmente abiertos que están de esta forma o normalmente cerrados de esta forma los normalmente abiertos presionamos para que conecte y los normalmente cerrados de inicio ya están en funcionamiento hasta que presionamos y esto se desconecta, es decir que un normalmente abierto es inverso a un normalmente cerrado una resistencia de 220 ohmios para priorizar al LED una resistencia de 10 kilo ohmios para polarizar el pulsador una placa de prototipos, cables de protoboard, un arduino 1R3 y diodo LED son los elementos que vamos a utilizar algo importante para que se pueda polarizar el LED y para que pueda funcionar de dos formas que les voy a explicar que son las siguientes una de las formas es mediante el pull up y la otra es mediante el pull down la forma más normal de funcionamiento son las de pull down y funcionan apagado cuando no se pulsa el pulsador y funciona como prendido cuando se pulsa el pulsador entonces cuando esto está desconectado no circula corriente por el Vout entonces es 0 voltios y esto le indica al pin digital del arduino que es un valor 0 pero cuando yo presiono esto entonces circula corriente por este y entonces hace que Vout sea 5 voltios y internamente el arduino lo convierta a un valor como 1 o high entonces significa encendido con esos valores yo puedo prender y apagar los LEDs de acuerdo a que yo voy a decidir dentro del código si quiero que se prenda cuando se pulse o viceversa eso yo voy a decir pero lo más importante es que en la entrada cuando yo presiono esto se prenda el caso inverso es pull up que pull up como ven aquí directamente funciona de forma inversa como el pull up directamente ya tiene una resistencia conectada en la entrada de la alimentación que es 5 voltios entonces circula por aquí la corriente y va directamente al pin digital del arduino por lo que directamente son 5 voltios y es un estado valor lógico 1 por lo que inicia encendido entonces ya funciona encendido y esto está como si fuera un estado abierto cuando cierro esto entonces directamente hace que se desconecte eso y directamente circula por aquí la corriente y no va al pin de salida entonces envía un valor 0 por lo que directamente cuando yo presiono el pulsador el se apaga inverso a este que cuando yo presiono el pulsador el se apaga entonces es así su funcionamiento inverso aquí tienen el sentido de la corriente este es pull down directamente cuando yo presiono aquí la corriente sigue este camino y es 5 voltios es un valor high cuando yo no tengo presionado la corriente sigue esta dirección y es 0 voltios es un valor low o 0 y para la configuración pull up directamente cuando esto no se presiona la corriente va en esta dirección y eso hace que directamente el dispositivo inicia encendido entonces ya va aquí con un valor de high o valor 1 cuando yo presiono aquí hace que la corriente vaya en esta dirección y eso hace que sea un valor de 0 y el se apaga funciona inverso lo único que tienen que recordar es que en la configuración pull down primero se coloca el pulsador y en segundo lugar se coloca la resistencia y para el pulsador primero se coloca la resistencia y luego el pulsador si yo tengo una configuración pull up o pull down lo único que tengo que hacer es cambiar de lugar es esto se dan cuenta R1 pasa aquí y SW1 pasa aquí solamente acá tienen las correspondientes explicaciones de como es el valor de high y low correspondiente al pulsador y correspondiente o si es pull up o si es pull down tiene la explicación y acá les dice que básicamente que se hace si quiero convertir pull up a pull down y viceversa este pulsador coloco acá y el led coloco aquí entonces es solamente eso o sea esta resistencia es nada más cambiar el orden de esta resistencia y de este pulsador acá tienen la práctica para poder ver cómo funciona acá les explica lo que es un valor high y low y acá les muestra cómo se conecta con el pulsador y acá les muestra el código yo les voy a explicar directamente en el ejemplo todo lo que dice acá para que se pueda entender para la eliminación de un ruido que es un rebote cuando ustedes presionan varias veces el botón directamente lo que se pasa es una función de delay que es un pequeño retardo otra función que es un delay también dentro del arduino se denomina milips son dos funciones que tienen y es generalmente un solo rebote lo que pasa es que como son láminas de metales esos metales vibran y cuando se presiona varias veces entonces hace pequeños rebotes entre prendido y apagado para eliminar eso es que se coloca un delay bueno entonces aquí pueden tener una práctica colocar tres leds y colocar un pulsador cuando pulsan la primera vez se enciende el led 1 cuando pulsan la segunda vez se enciende el led 2 y cuando pulsan la tercera vez se enciende el led 3 algo de práctica que se puede hacer otro es hacer un interruptor como un pulsador acabo de colocarles el ejemplo en la plataforma y ahora lo que voy a hacer es mostrarles el código resultante de eso hay una diferencia entre un interruptor y un pulsador el pulsador solo cuando se aprieta se prende el interruptor funciona cuando ustedes presionan voy a iniciar la simulación esto va a ser un interruptor cuando yo aprieto el se queda encendido y cuando vuelvo a apretar el se apaga cuando vuelvo a prender el se enciende y cuando vuelvo a apagar el se apaga el código es exactamente al que copie en la plataforma y lo tienen aquí básicamente se usa más variables para colocar el el pulsador que está en el pin número 2 el led pin que está en el pin número 13 número 2 número 13 y una variable de estado que se llama buttonState donde básicamente lo que hacemos es guardar el estado anterior les voy a dejar el código para que puedan tratar de interpretarlo pero aquí lo que les quiero mostrar es directamente como se lee el pulsador pero no más les quiero mostrar el ejemplo más sencillo para que puedan entender cómo funciona voy a ir escribiendo y van a ir viendo como funciona por de pronto voy a empezar aquí voy a definir una variable que se va a llamar voy a ponerlo minúscula voy a definir un entero que se llama que se llama que se llama pulsador que va a estar conectado al pin número 2 voy a hacer el código más pequeño para que se pueda entender y voy a definir una variable que se llama que se llama que va a estar en el pin número 13 con eso ya tengo definido mi variable y por último voy a colocar otra variable que se va a llamar estado acuérdense que estado solamente puede tener un valor de high o low y valor 0 o 1 voy a colocarlo que inicialmente tenga valor 0 porque es así luego entro en el setup y voy a inicializar los que van a ser de entrada y los que van a ser de salida antes solamente tenía de salida cuando lo estuve mostrando y ahora sí ya incluyo de entrada porque el pin 2 va a ser de entrada que está conectado al pulsador voy a quitar un poco el código para mostrarle para que se entienda este no hay problema porque ve el pin 13 que está conectado al led o sea el led está conectado al pin 13 este pin 13 de salida porque imagínense que sea una flecha que está enviando corriente aquí entonces circula una corriente entra aquí por el led y va hasta GNR entonces ahí se forma un circuito y conduce y se conduce la energía aquí y se enciende el led parte de aquí entra a una patita más larga del led a la patita más corta del led a la resistencia que va a GNR con eso ya está todo pero para el caso de este otro entonces ven que empieza en 5 voltios estos 5 voltios entra al protoboard se toma esa información va a una de las terminales del pulsador y acá en este extremo en la terminal B del punto medio se toma como entrada al pin número 2 del arduino y cuando se presiona este pulsador entonces hace que por un lado circule corriente con dirección hacia D2 entonces es de entrada porque imagínense que es una flecha que entra en dedo entonces esto es de entrada y esta resistencia está para proteger y para que vaya a GNR para proteger la entrada a KD2 y el pulsador entonces para que pueda polarizar ese circuito para eso trata la resistencia de 10K bueno entonces directamente esto va a ser como entrada y esto va a ser como salida pin número 2 acuérdense entrada y pin 13 como salida me voy a mi código con esa información y defino así el LED el LED va a ser de salida entonces en inglés sería OPEN y mi pulsador que es en el pin número 2 va a ser de IN bueno y ahí entonces con pinMODE voy a hacerlo específicamente para que se entienda entonces lo voy a dejar así yo ya definí mi variable pin2 como output digo como input que es el pulsador que es el pulsador y en el pin número 13 este es el pin número 2 una una flecha con dirección hacia D2 y de D13 una flecha con dirección hacia D3 entonces el LED es de salida y el pulsador es de entrada eso se asigna mediante pinMODE o pinMODE eso es lo que se coloca dentro del setup como pueden ver dentro del loop tengo que leer ese valor de entrada y aquí vamos a ver una nueva función que no habíamos visto antes es mediante este este que se llama digitalWrite nosotros solamente habíamos visto digitalWrite que era utilizado para este de output para el de input se utiliza digitalWrite y se escribe directamente digitalWrite y cuál es el que vamos a leer está en el pin número 2 y eso está asociado con la variable pulsador entonces escribo acá pulsador y lo que voy a hacer es leer el estado del pulsador acuérdese que el pulsador solamente puede tener los valores ya que estamos hablando de pines digitales pines digitales solamente puede ser uno o cero prendido o apagado high low o true alt entonces solamente esos valores posibles digitalWrite es una función donde yo le paso como parámetro el número del pin y el me devuelve el estado como yo ya definí una variable estado que originalmente es cero o apagado entonces coloco acá estado entonces ya tengo leído mi estado acá pregunta por ejemplo si el estado es uno y le asigna eso para hacerlo más sencillo para hacerlo más sencillo es directamente aquí una vez teniendo el estado lo único que tengo que hacer es encender el led cuando el estado es uno y apagar cuando el estado es cero puedo hacer la pregunta if estado es igual a uno entonces ahí pongo digitalWrite led coma high y para else o caso inverso entonces pongo digitalWrite led coma que paso ahí el estado del log pero como la variable estado ya viene con los valores de high o log de acuerdo si es uno o cero directamente ya puedo puedo poner digitalWrite el número de pin que está guardado en la variable led que es el número 13 coma lo que viene en estado es decir prendido o apagado high o low esta es la forma más corta de hacer este algoritmo para poder verificar como se maneja una entrada o un IN específicamente cuando es digital y nos valemos de led para ver eso cierro mi código y les vamos a probar pulso pulso estoy pulsando estoy pulsando en este momento este pulsador y van a darse cuenta que se enciende el led largo o suelto de presionar esto y se apaga lo vuelvo a presionar y el se enciende entonces nuestro código está bien realizado le dejo un momento otra vez para que puedan ver no hace falta que el código sea largo para que se pueda entender entonces le dejo un código corto para que se pueda aprovechar eso defina una variable que se llama pulsador que está en el pin número 2 y que dentro de pin mode le voy a poner como input como el flag defina una variable que se va a llamar led que está en el pin número 13 y a través de pin mode le digo led coma output entonces estoy diciendo que el pin número 13 va a estar de salida va a ser de salida es decir que se va a encender se va a prender y va a estar de entrada significa que va a ser de lectura aquí van es una flecha que ingresa al pin número 2 para que pueda alimentarse entonces aquí entra 0 o 5 volt entra 0 o 5 entre comillas podemos decir entre y de este otro sale entre comillas sale si sale va a comportarse como una pila y va a alimentar este led entonces lo que hacemos dentro de este es mediante la nueva función que se llama digital read que es lo que vimos hoy entonces leemos el estado del pulsador que está en la variable 2 cuando se presiona entonces estado vale 1 y con ese valor de 1 entonces hacemos el digital write en la variable led que es el 13 según el valor de estado que es 1 entonces se enciende cuando yo presiono se enciende y cuando largo entonces él se apaga cuando yo largo entonces leo lo del pulsador es 0 su valor entonces estado va a tener un valor 0 cuando hago el digital write del led y su valor 0 entonces él se apaga y así funciona sencillamente este código volvemos a probarlo y ahí está muchas gracias muchas gracias gracias